Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy por fin tenemos ya la versión 2.8. Vamos a verla. Bueno, es de todo sabido que aquí en el canal siempre he apostado desde que salió la primera versión de 2.8. He apostado por ella y hoy por fin tenemos ya la versión instalable de 2.8, una versión final. He tenido muchas ganas de que este momento llegara. Y hago este vídeo principalmente para los que aún estéis trabajando con la 2.79, pues deis el pasito ya a la 2.8. Aunque sé que muchos no podréis porque a vuestro equipo le cuesta trabajo y hay que entender que el motor nuevo y algunas configuraciones dentro de Blender nuevo necesitan de un poquito de más máquina. Podéis descargarlo desde la web, como siempre, pero últimamente estábamos teniendo problemas a la hora de descargarlo. Yo hoy por ejemplo he tardado más de una hora en descargarlo. Son 80 megas, tengo una conexión bastante rápida, pero son 80 megas nada más y ha estado más de una hora descargando. Se ve que los servidores están calentitos, así que voy a subir una versión a Mega por si queréis aligerar un poco el proceso. Y si entráis en la web, si veis que va lento, pues os vais a Mega y lo descargáis. Quizá mañana esté ya bien y no necesite este enlace, pero bueno, yo lo dejo ahí. Vamos a ver cuáles son las cosas que trae este 2.8. Vamos a verlo. Hay cuatro puntos importantes que tiene este 2.8 y no tiene la versión de 2.79. El primero de todos, por ejemplo a mí el que más me impactó al principio, que ha sido un salto de aquí del escritorio, fue cuando probé por primera vez el motor de renderizado EV. Como ya sabréis, lo que estáis aquí en el canal y tal, y habéis hecho alguno de los tutoriales, el motor de renderizado EV lo que hace es utilizar la máxima, digamos, exprime al máximo nuestras gráficas, la GPU, y reduce bastante el tiempo de renderizado final o de cualquier exportación de imagen. Esto lo que hace es que nos quite muchísimo tiempo de renderizado. Bien, es cierto que Cycles es mejor al acabado final, de eso no hay duda. Tiene un acabado hiper profesional, una vez se trabaja con él y se exprime al máximo, pero si exprimimos también EV, llegaremos a un punto en que la calidad sea brutal. Voy a poner aquí un ejemplo, aquí en pantalla, de las calidades que podemos tener en EV. Son algunos ejemplos que se mostraron del renderizado EV. Y yo la verdad es que cuando esto salió, la verdad que me impactó muchísimo y me alegró mucho ver esta calidad y este paso, ya que a mí, que me dedico también a la animación, me daba mucha facilidad a la hora de hacer animaciones y luego exportarlas sin perder mucho tiempo. EV es una maravilla, desgraciadamente la 2.79 no estaba, pero cuando llegó, llegó para quedarse y creo que es uno de los puntos más fuertes que tenemos en la versión 2.8, sin duda alguna. Otro punto a tener en cuenta, muy importante, que es algo que a muchos les echa para atrás, al principio sobre todo, ya con el tiempo nos iremos acostumbrando, y a otros lo agradecieron bastante. Y hablo de la interfaz de usuario de Blender. Es cierto que al principio, cuando empezamos a usar las primeras versiones que salieron de 2.8, básicamente era un 2.79 con el motor EV y algunas cositas más, no tenía mucho, era muy parecido a la 2.79 que había entonces. Pero poquito a poco fueron añadiendo cositas y modificando y tal, por eso yo siempre desde el canal aposté por estas versiones para ir adaptándonos poco a poco a la nueva interfaz de usuario que íbamos a tener en la 2.8. Por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla lo que es 2.8 hoy día, y tenemos aquí algo importantísimo, que son las diferentes, digamos, pestañas configurables para movernos en la 2.8. Esto para mí es bastante bueno porque puedes estar aquí preparando algo o haciendo una escultura y luego te vienes aquí rápidamente y tienes todo configurado o si quieres, por ejemplo, animar algo, tienes aquí las opciones básicas de la animación y todo esto, como sabéis, configurable cada cosa. Y vais cambiando de una a otra dependiendo si necesitáis hacer bastantes cambios en diferentes puntos. Lo tienes todo a mano, es más sencillo. Aquí también cambié un poco estas opciones que, bueno, no es que sea ni mejor ni peor, te vas acostumbrando, también está de tipo de botones, subieron estas cositas, estos submenús subieron aquí hacia arriba y fue un cambio bastante, bastante importante. Otro cambio fuerte que hubo, que lo voy a poner en el punto 3, que creo que es bastante importante, ya que no lo considero tanto en sí de la interfaz como una opción más de Blender y es las colecciones. Aquí la tenemos, las colecciones. Con ellas podemos tener todo empaquetado de una manera diferente a como lo teníamos antes y yo creo que bastante cómodo, ya que podemos crear grupos y tenerlo todo mucho más ordenado. Este punto lo pongo también como un punto, siempre bajo mi criterio, a mi juicio, que creo que es algo bastante importante. Y el último punto fuerte de Blender es sus opciones de animación. Hay un punto que para mí es muy importante, que es la escultura, que está evolucionando de una manera brutísima. Hay cosas que son muy locas ya, cada vez se acerca más a ZBrush, pero por supuesto, claro, aún no llega a ser eso. Sería una locura que tuviéramos en el mismo programa animación 2D, animación 3D, escultura. Tenemos también composición de vídeo. Bueno, sería una locura ya que tuviéramos todo eso, pero casi casi que lo vamos teniendo. Entonces, lo último es eso, la animación 2D con un Gris Pencil, que es una virguería. Quiero entrar más al detalle aquí en el canal sobre Gris Pencil, porque creo que va a ser un boom. Yo siempre me he dedicado a la animación 2D y luego me vine aquí a Blender, empecé a trabajar en las 3D y ahora tengo las 2D un poquito más abandonadas, así que es una buena opción para posiblemente juntar un mundo y otro y tener unas animaciones muy resultonas. Pues eso, esto es lo que yo creo que son las cosas más importantes de la nueva versión ya de 2.8 de Blender. Y mi consejo, como os he dicho al principio, es que si no lo habéis descargado ya, hacedlo. Dejaré por aquí el link para que lo podáis descargar. Y muy importante, si vuestros equipos, probadlo por lo menos, a ver qué tal os va. Y si os va, lo más mínimo. Y no os hacéis todavía la interfaz, darle una oportunidad, seguid probando, coger algunos de mis últimos tutoriales y darle un repasito y veréis cómo os encantará. Blender es una maravilla, este 2.8 ha venido para quedarse y las mejoras que traen son muy locas. Bienvenidos a Dala 2.8, bienvenidos a Blender 2.8 por fin, a disfrutar y a seguir aprendiendo juntos. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like al vídeo para que esto siga creciendo y repito, para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, sigan disfrutando de Blender y compartiendo vuestros trabajos. Hasta la próxima, chao.